¿Qué es el casinoma en hombres? Sí, claro. El casinoma en hombres es una entidad relativamente poco frecuente. Es una entidad que no es común en el diagnóstico patológico de toda la población general de los tumores y en cuanto a la población general de los tumores de mama. Es una entidad que perfectamente oscila entre el 0.5 al 1% de todos los tumores establecidos a nivel de la literatura. Y en cuanto a la mama, su incidencia aproximadamente es de 0.17, aproximadamente entre 1.5% de todos los casos de tumores relacionados también incluso con los de la mujer. Primero, es una entidad que tiene una presentación inusual, como lo venía diciendo. Tiene unas características muy descritas desde el punto de vista anatómico que se asocia a la aparición de masa desde el punto de vista retroalural, que es una entidad que es muy hormonosensible, que es una de las características importantes. Y la presentación usual de estos casos generalmente se da inclusive a 10 años mucho mayor que en la presentación habitual en las mujeres. Por eso es que es una entidad que las condiciones del diagnóstico temprano oportuno pueden establecer de forma clara una intención de búsqueda rápida de esta entidad para un tratamiento adecuado porque es una enfermedad que según las condiciones moleculares, inmunohistoquímicas y biomoleculares, ofrecen un pronóstico bastante inadecuado en esta población. La motivación del estudio se da por la frecuencia de casos que estamos analizando en nuestro centro de diagnóstico y manejo institucional que es hematóncología en la ciudad de Cali. Contamos con, desde el punto de vista estadístico, aproximadamente de 12 historias de pacientes que actualmente viven y que estamos manejando con esta enfermedad. La motivación es porque es una enfermedad bastante poco frecuente. Es una entidad que no es habitual verla. De hecho, la mayoría de casos que manejamos desde el punto de vista oncológico son en mujeres. en hombres es poco frecuente. Y la serie de casos descritas a nivel nacional e internacional nos ofrecen pocos casos. Entonces, por eso fue que nos interesó este estudio para traerlo acá en este evento. El objetivo básico del estudio fue hacer un análisis de la correlación clínico-patológica del tratamiento y del seguimiento de estos casos entre un periodo aproximadamente del 2010 al 2015. La metodología fue un estudio descriptivo, serie de casos, donde se analizaron todas las historias clínicas evaluando la parte clínica de factores de riesgo que pueden inducir en algún momento en este subgrupo poblacional para padecer esta enfermedad, así como las características patológicas desde el punto de vista tanto macro como microscópicas. Para ello, se tuvo en cuenta un análisis centralizado de todas las patologías tanto externas como internas de la institución para el análisis correcto desde el punto de vista de inmunomarcadores y evaluar cuáles fueron los comportamientos más predominantes dentro del orden patológico que caracterizaban a esta población en cuanto a su patología. Este segundo congreso de investigación es muy importante porque a nivel local, regional, nacional, como es nuestro país el advenimiento de todos los procesos dentro del contexto hemato-oncológico ha sido de mucha relevancia. La importancia de tener claros estudios nuestros, propios de nuestra región, esto hace que obviamente las condiciones de estructura académica en las instituciones donde nosotros laboramos, donde nosotros prestamos las posibilidades de intervención de pacientes tanto hematológicos como oncológicos sean mucho más amplias y que los conceptos académicos sean mucho más precisos. Entonces pienso que esto es una propuesta muy buena de la sociedad de hemato-oncología a nivel nacional porque está garantizando de esa forma que nosotros como entes que hacemos investigación las podamos obviamente desarrollar de forma práctica y adecuada en beneficio de nuestra población. En cuanto a los resultados del estudio, se tuvo mucho en cuenta toda la relevancia de estadística de serie de casos analizados también a nivel internacional. Con relación a la edad de aparición, es importante anotar que el promedio de edad de nuestro estudio fue de 63 años comparado con la población mundial donde se describe que la aparición es aproximadamente entre la década de los 70. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros. En cuanto a la evaluación de la distribución o la presentación anatómica local de la aparición de masa, la presentación retroalural es la más frecuente y que si lo comparamos con la literatura internacional es muy similar. En comparación desde el punto de vista de macroscopía y tanto de microscopía, tenemos en cuenta que las características del carcinoma ductal infiltrante en cualquiera de sus variedades ya de presentación, es también la más frecuentes cuando analizamos esta población. La presencia de receptores hormonales es bastante importante en los subgrupos analizados, ya que nos demuestra que definitivamente es una entidad hormono sensible. Pocos casos fueron de presentación de HER2-NEW, lo que nos hace una relevancia muy importante para tener en cuenta de que estos tumores sobreexpresan este tipo de marcador tumoral a nivel de membrana. Entonces, eso es lo que hace que el pronóstico varíe en estos pacientes. En cuanto a las condiciones de tratamiento, es muy relevante decir en el estudio que la mayoría de casos fueron a mastectomía radical modificada, con ganglio sentinela o vaciamiento ganglionar. En la mayoría de los casos. Es una entidad que debe hacerse este tipo de conducta en la mayoría de los casos porque la amplitud de la mama en el hombre es muy escaso del tejido en comparación con la mujer. Entonces, esa es una de las variantes muy limitantes que ofrece para el tratamiento inicial quirúrgico en estos casos. El esquema de quimioterapia en el contexto de adyuvancia, el más ofrecido, el que más se evaluó en estos grupos de pacientes fue el ACT. Posteriormente, la radioterapia también en un porcentaje alto, casi un 83% fueron sometidos a radioterapia. Y en cuanto a la terapia adyuvante hormonal, todos los que están vivos están en terapia hormonal con base de tamoxifeno. El seguimiento de algunos de ellos en dos años, que desde el momento en que se evaluó la historia clínica inicial hasta la actualidad, es decir, en el 2015, dos solamente progresaron a metástasis óseas. Y uno falleció, pero no relacionado con la enfermedad de su patología mamaria. Entonces, es una enfermedad que cuando hablamos de conclusiones, son muchos los aspectos que podemos concluir de esta entidad. Pero pienso que uno de los más importantes es que en cuanto a la determinación molecular como tal, es importante que todos estos grupos de pacientes sean determinados con una secuenciación genética clara del gen BRCA2. Y se ha determinado que a diferencia de las mujeres, el gen BRCA2 en los hombres es de mucho peor pronóstico. Porque está relacionado con aparición de segundas neoplasias en ellos, como es el cáncer de colon, el de próstata y el de páncreas. Entonces, esa es una entidad, yo creo que nos facilita una conclusión muy importante en ese aspecto. Que todos los pacientes deberemos de hacerles enfoque molecular para una orientación, obviamente, en cuanto a su pronóstico de enfermedad. La presentación retroalural fue la más común, como dije. Son entidades que generalmente se diagnostican en estadios tardios. O sea, generalmente estadios 3, 4, cuando hay un compromiso avanzado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no se hace de forma oportuna. Esa es una de las grandes conclusiones del estudio. La hormonoterapia es base fundamental en el tratamiento, porque la mayoría de los casos son hormonos sensibles. Es decir, la presentación de receptores hormonales es muy frecuente en hombres y eso garantiza de pronto en algún momento una muy buena intervención oportuna de tratamiento en cuanto al contexto de adyuvancia generalmente. Es una entidad, como yo lo había dicho, poco frecuente y que debe estimular al seguimiento y estudio adecuado de estos pacientes, porque es una enfermedad que a futuro puede desarrollarse de forma más frecuente, por el hecho de que muchas mutaciones hoy en día se están dando con relación a los gen BRCA. Entonces, esa puede ser, digamos, una alerta para que el grupo de tratamiento multidisciplinario de los grupos oncológicos como tal tengan en cuenta a esta población. No subestivemos las condiciones de factores de riesgo importantes que estos pacientes ofrecen en algún momento en la presentación de su cuadro. Factores de riesgo importantes como el hecho de tener ginecomastia previa, de tener patologías dentro del orden genético como síndrome de Klineferter, patologías testiculares previas como la criptorquibia, el hecho de consumir estrógeno en algunas poblaciones específicas, o el hecho de haber padecido un cáncer de próstata que se haya hecho castración hormonal, esos son pacientes que realmente pueden en algún momento sucumbir a la aparición de esta patología. Entonces, pienso que de las grandes conclusiones que podemos sacar, y la más importante es que esta es una entidad que nos ofrece en este momento ventajas de diagnóstico, pero obviamente si las sabemos mirar a tiempo. que estamos en este momento. Gracias por ver el video.